Probablemente queden, si no me equivoco, dos años aproximadamente, y los partidos que apoyan a la administración de Sánchez, al gobierno de Sánchez, lo van a mantener, porque lo que piensan que puede venir, que puede ser el Partido Popular con el apoyo de Vox, para sus intereses es mucho peor. Volviendo al tema de la participación de Sánchez en las Naciones Unidas, las Naciones Unidas se han convertido en un escaparete local, los participantes, los líderes, los presidentes de gobierno que van allí a hablar, yo creo que hablan más que para las Naciones Unidas, para su grey. Van a hacerse una foto con el presidente de los Estados Unidos para que lo vean luego cada uno en su pueblo. Exacto, y sobre todo para que les oiga los medios de comunicación que les acompañen al presidente o los oigan los medios de comunicación que estamos aquí pendientes de sus afirmaciones. Es absolutamente inexcusable las palabras de Sánchez, cuando, como bien tú decías, se está gobernando con gente que han puesto en peligro la democracia de su país. Él ha hablado de cosas genéricas, pero luego no se va al detalle en concreto de lo que sucede en nuestro país. Es decir, Esquerra Republicana puso el 1 de octubre, que dentro de poco tendremos la celebración de la comodación del año de la aromástica y saldrán a las calles nuevamente y volverán a decir que lo vamos a hacer nuevamente, etc. puso en peligro la democracia de este país y él tiene la desfachatez apoyándose en este partido para gobernar, tiene la desfachatez de ir a las Naciones Unidas a contar esto. Las Naciones Unidas que, por otra parte, están en una situación que lo dice el secretario general de las Naciones Unidas, que está en estos momentos en una situación, textualmente dice, el mundo no ha estado tan dividido nunca, dice Antonio Guterres, que es, como bien sabéis, un socialdemócrata portugués que dirige ahora como el secretario general de las Naciones Unidas. Así es, además ayer que recogíamos sus declaraciones hablaba de la preocupación que le causa esa especie de guerra fría que parece que están estableciendo Estados Unidos y China.